El objetivo principal de este máster es proporcionar a la estudiante una formación integral en el campo del género y la salud, utilizando para ello la investigación y siendo al final del mismo capaz de plantear, evaluar, desarrollar proyectos y trabajo de investigación en el área de la salud con perspectiva de género, lo que supone un avance para el conocimiento científico. Sabemos que a lo largo de la historia las diferentes profesiones y actividades sanitarias han formado profesionales tremendamente influenciados por el género, cuestión que ha ido modificándose con el paso del tiempo, ante todo con la incorporación de la mujer en el ámbito universitario, puesto que en la mayoría de estas profesiones los miembros eran exclusivamente hombres, con la consecuente aplicación de políticas de exclusión de la mujer y la segregación de los espacios laborales, fomentando la desigualdad entre ambos. Esta situación en el campo de la salud era un reflejo de lo que existía en la mayoría de las sociedades. Estas diferencias derivadas de la asignación de roles sociales para cada sexo, sus desigualdades y segregaciones muestran las diferencias en la salud de hombres y mujeres respecto a la mortalidad, esperanza de vida, percepción del proceso de salud de enfermedad, así como distintos comportamientos antefactores que influyen en el mismo. En este máster, además de tratar el concepto de género como sistema de clasificación generador de desigualdad, se abordará la temática de la educación, familia, diferentes situaciones de vulnerabilidad, tales como inmigración, violencia hacia la mujer, violencia familiar, maltrato infantil y otras situaciones problemáticas como anoresia y bulimia, y su repercusión en el proceso de salud y enfermedad, aplicando, desarrollando y diseñando investigaciones o posibles proyectos. En las diferentes asignaturas que conforman esta titulación, los estudiantes deberán realizar revisiones de contenidos para familiarizarse con los diversos aspectos de las materias, reflexiones individuales de las lecturas que se indique, participación en foros temáticos, síntesis de ideas y mapas mentales o conceptuales, ejercicios prácticos de las unidades, trabajos individuales, en grupo y exámenes. Todo ello vía online. Todo el equipo docente esperamos que este máster cumpla las expectativas planteadas por el alumnado.